Padre, hoy venimos delante de ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, para orar por los jóvenes, jóvenes adultos y ministros jóvenes de toda Latinoamérica. Son naciones cuya promesa y potencial están envueltas en el propósito de la próxima generación. Primeramente, oramos por Latinoamérica y el Caribe. Reprendemos ataduras de pobreza, el analfabetismo, la violencia, los embarazos de adolescentes que el enemigo ha usado para distorsionar la identidad de la juventud. Yo te pido que ellos sean abrumados, abrigados por tu amor, que ellos puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, que a pesar de su trasfondo o realidades actuales, que tu amor sane sus corazones, renueva sus mentes, trae reconciliación y transforma su dolor en un trofeo para tu gloria. Porque tú, Señor, tienes planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. También oramos por la juventud y jóvenes adultos de España. Oramos que la verdad de tu palabra penetra la oscuridad del ateísmo y el agnosticismo, rompe cada atadura de drogadicción. Pedimos que traigas un avivamiento a toda España, que despierta un hambre para la verdad de Dios. Oramos por los estudiantes de la universidad en su búsqueda de propósito y sabiduría. Que ellos se encuentren como Saulo en el camino a Damasco, teniendo un encuentro auténtico con el único Dios. Yo declaro que España se levantará y resplandecerá. Unge sus voces y mentes para romper el cimiento de corazones endurecidos en su nación. Pido que la área precisa donde el enemigo intentó cortar relación y confianza. Que ahora tú usas esta pandemia para sanar esa relación entre la iglesia y esta generación. Abre sus ojos a las expresiones tangibles de tu amor por medio de la iglesia. Abre sus corazones a madres y padres espirituales. Y usa lo que el enemigo quiso usar para mal, para dar luz a una relación duradera que va a lanzar esta generación a su propósito, Señor. Oramos por los jóvenes de Guinea Ecuatorial. Cumple tus propósitos en ellos. Protéjalos de todo desánimo y depresión. Rompe el ciclo destructivo de violencia. Reprendemos el alcoholismo, la hechicería, el espiritismo que quieren reinar sobre esta nación. Dios tenga misericordia y trae libertad a esta nación. Así como el demoniado en Lucas capítulo 8 que fue liberado y salió de ahí a contar las maravillas de Dios. De la misma manera, yo te pido que la voz de los jóvenes que ha sido sofocado por violencia y otra actividad espiritual. Ahora sea libre, sana, restaurada en el nombre de Cristo. Que sean tus portavoces, portadores de tu gloria, que declaran las maravillas de Aquel que los llamó a la luz. Oro por los ministros jóvenes alrededor de Latinoamérica, que en medio de esta pandemia se anclan a la verdad. Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Conceda el esfuerzo para perseverar en la fe a pesar de sus circunstancias. Conceda el esfuerzo para confiar en ti y poner el peso de su ansiedad sobre ti. Conceda el esfuerzo para levantarse y ejercitar fe en lugares donde se levanta el temor. Conceda el esfuerzo para evitar y descansar en las promesas eternas de tu palabra. Y en medio de cada decisión que tienen que hacer, permite que tu palabra sea lámpara a sus pies y lumbrere a su camino. Dios, yo te pido que los unjes. Levántalos de las cenizas de esta pandemia. Y para que sean catalizadores para un avivamiento grande en su pueblo, en su país y en su nación. Declaro que los hijos de estas naciones serán como plantas crecidas en su juventud. Y sus hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Serán voces de sanidad que profetizarán lo que está en el corazón de Dios. Con poder y con autoridad. Para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y Amén.